En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Rafael Arcángel, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor. Mis hermanos queridos, el tema que les quiero compartir después de orar y de reflexionar delante de Dios, se llama los primeros y los últimos, de eso es de lo que vamos a hablar. Y la motivación de este tema está en que nuestro Señor Jesucristo dijo una vez que los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. En otra oportunidad, Cristo dijo, el que quiera ser el primero de todos, que se vuelva el servidor de todos, y el último de todos. Estas son palabras de Cristo, y son palabras que nosotros, como discípulos suyos, tenemos siempre que escuchar. Pero además hay otros pasajes del Evangelio, que nos muestran que los apóstoles, que eran los seguidores más cercanos de Cristo, parece que no pensaban como Él, aunque estaban tan cerca de Él, y aunque le escuchaban tanto y lo tenían tan cerca, repito, no pensaban como Él, en el sentido de que su tema constante de conversación estaba en una pregunta, cuando ellos conversaban entre ellos, y ustedes se acuerdan, cierto, cuál era esa pregunta que ellos se hacían cuando estaban unos con otros, ¿qué era lo que se preguntaban? ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero? Un Evangelio nos cuenta, que incluso hubo una oportunidad en que dos apóstoles, que eran hermanos entre sí, Santiago y Juan, fueron donde Cristo, y le dijeron, queremos sentarnos uno a la derecha y otro a la izquierda, cuando llegues a tu reino. Otra versión dice que no fue, no fueron ellos, sino que fue la mamá de ellos, porque ya ustedes saben que las mamás a veces son intensas, entonces que fue la mamá de ellos, la que le dijo a Jesús, que quería que uno de sus hijitos, sus hijitos hermosos, preciosos, porque todas las mamás quieren a los hijos, entonces que ella quería que todos sus hijitos preciosos estuvieran el uno a la derecha y el otro a la izquierda, es decir, estaban buscando los primeros puestos. Todavía hay otro pasaje de los Evangelios que podemos recordar. Una vez, un cierto fariseo, invitó a Jesús a comer, y Jesús, cuando llegó a ese lugar, se dio cuenta, que, pues, mucha gente estaba escogiendo los primeros puestos en el banquete. Ustedes saben que cuando hay un banquete, con muchas sillas, con muchas mesas, pues, a veces pasa que hay como asientos preferenciales, asientos especiales, y entonces, cuando Jesús llegó a la casa de ese fariseo, se dio cuenta que había mucha gente que estaba como buscando esos primeros puestos. Y Jesús dijo estas palabras, cuando te inviten a un banquete, no te vayas a los primeros puestos, porque tal vez han invitado a alguien más importante que tú. Y entonces, el anfitrión, el dueño de casa, va a decir, mira, quítate, dale el asiento a este, y tendrás que ir a ocupar el último lugar con gran vergüenza. Otra vez está el tema, ¿cierto?, de los primeros y de los últimos. Y todavía tengo que recordar otro pasaje que se encuentra en San Juan, cuando llegó el momento de la última cena. En ese momento, ellos iban a comer la Pascua. Y lo que hizo Cristo cuando ya llegaron a ese lugar, que lo llamamos el Cenáculo, cuando llegaron a ese lugar, Cristo no se sentó directamente a comer. Tampoco empezó ya a dar la bendición. ¿Qué fue lo que hizo cuando estaban ahí reunidos? Lavar los pies de los discípulos. Y en las casas, por lo menos las casas de los ricos en aquel tiempo, ¿quiénes eran los encargados de lavar los pies a los discípulos? Los esclavos, los criados. O sea que Jesús tomó el lugar del esclavo para lavarles los pies a los discípulos. Fue un gesto de tan impresionante humillación, que Pedro no se lo aguantó. Y cuando Jesús llegó donde Pedro, Pedro le dijo, lavarme los pies, tú a mí, eso no va a suceder jamás. Jesús le dijo, si no te lavo los pies, no tienes nada que ver conmigo. Como Pedro era un poco extremista, siempre se iba de un extremo al otro, entonces dijo, entonces no solo los pies, también la cabeza. Jesús dijo, uno que se ha bañado, no necesita lavarse más que los pies. Bueno, ese pequeño diálogo muestra cuánto impresionó a los apóstoles, y en particular a Pedro, cuánto impresionó ese lavar los pies. Además, tenemos un texto que ya no es de los evangelios, sino que es de la carta a los filipenses, en el capítulo segundo. Me alegro de ver que unas cinco o seis personas están tomando apuntes, los demás miran con mucha atención, estoy seguro que todos los retienen. Son gente de una memoria impresionante. Yo siempre les digo, si no trajiste en qué escribir, aprovecha tu celular, tomas ahí algún apunte, haces algo. ¿Qué dice la carta a los filipenses en el capítulo dos, a partir del versículo como cinco? Este es San Pablo, que les dice a los cristianos de Filipos, tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se anonadó a sí mismo, se anonadó, se anonadó, ¿eso qué significa? Desocuparse, vaciarse, abajarse, se anonadó, se volvió como nada, bajó, se humilló, se anonadó a sí mismo, y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, y así, actuando como un hombre cualquiera, se sometió incluso a la muerte, y una muerte de cruz, ese es el abajamiento de Cristo, luego sigue San Pablo diciendo, por eso Dios, lo levantó, ¿ves? Baja, sube, luego dirá en la carta a los efecios, el mismo que bajó, es el mismo que subió, por eso Dios, lo levantó sobre todo, y le concedió, el nombre sobre todo, nombre, el nombre sobre todo, nombre, para que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre, eso está en la carta a los filipenses, en el capítulo segundo, bueno, nos damos cuenta, que este tema, de los primeros, y de los últimos, decimos, realmente es algo central, es algo central, porque describe, toda la obra de Cristo, que consistió en bajar, bajar, en la encarnación, bajar, en la pobreza, bajar, en la humildad, bajar, en el sufrimiento, bajar, a la muerte, fíjate que en el credo decimos, descendió a los infiernos, expresión con la que estamos queriendo decir, que bajó a lo más profundo, del misterio de la muerte, no se refiere al infierno, de los condenados, sino se refiere, a lo más profundo, del misterio de la muerte, bajó, bajó, la vida de Cristo, fue bajar, 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 hasta bajar, al sepulcro, hasta bajar, a lo más profundo, de la muerte, pero no se quedó ahí, recordemos, la frase, que ya cité de San Pablo, en la carta, a los filipenses, por eso, Dios, lo levantó, y le concedió, el nombre, sobre todo, nombre, para que al nombre, de Jesús, toda rodilla, se doble, en el cielo, en la tierra, y en el abismo, o sea, que esto, de los primeros, y los últimos, tiene que ver, con toda la vida, de Cristo, y con todo, lo que hizo Cristo, pero también, es el misterio, del cristiano, porque ya lo dijo, en Filipenses, capítulo 2, versículo 5, nos dice, Pablo, tengan entre ustedes, los mismos sentimientos, de Cristo, quiero decir, que la vida nuestra, también es, bajar, y también, será, subir, por eso, en el credo, decimos, creo, en la resurrección, de la carne, la vida eterna, creo, en la resurrección, de la carne, es decir, que lo que vivió Cristo, y lo que hizo Cristo, es el modelo, para nosotros, además, la vida humana, está llena, de ese mismo movimiento, hacia abajo, y hacia arriba, muchos de nosotros, hemos conocido, tiempos de pobreza, muchos de nosotros, hemos conocido, tiempos de soledad, de frustración, de desánimo, si hablamos, con una persona, que está padeciendo, una depresión, que es algo muy fuerte, la persona, nos va a decir, que se siente, hundida, fíjate el lenguaje, que usamos, hundido, estoy abajo, a veces, incluso, en otras lenguas, se utiliza, la palabra del inglés, down, me siento, down, me siento, abajo, nuestra vida, está llamada, a seguir, el camino de Cristo, Cristo, pero solamente, recordemos, que el camino de Cristo, no es solo bajar, sino que es también, bueno, esa es la introducción, yo creo que nos damos cuenta, que este tema, es muy importante, para saber, quien es Cristo, y es muy importante, para saber, como es la vida cristiana, pero ahora, vamos con otro punto, y el otro punto es, ¿por qué los apóstoles, es una pregunta muy buena, ¿por qué los apóstoles, estaban tan obsesionados, con ese tema, de ser los primeros, una vez, Cristo les preguntó, oiga, ustedes, ¿de qué estaban hablando, por el camino? y nos dice el evangelista, no le respondieron, ¿por qué? porque otra vez, estaban hablando, ay su tema favorito, ¿quién es el primero? ¿quién es el primero? se ve que ese era su tema favorito, se ve que eso era lo que a ellos, les encantaba, que cosa tan terrible, pero ¿sabes por qué? pues, yo me puse un poquito, a estudiar esto, ¿por qué? porque ya nos damos cuenta, que es un tema muy importante, y resulta que, hay muchas razones, seguramente, pero la que a mí más me gusta, y la que les voy a compartir, es un motivo bíblico, es decir, la misma Biblia, en el Antiguo Testamento, nos cuenta, por qué los apóstoles, en el Nuevo Testamento, tenían esa obsesión, con ser los primeros, observa la frase, que te he dicho, la misma Biblia, en el Antiguo Testamento, nos muestra, por qué los apóstoles, en el Nuevo Testamento, tenían esa obsesión, con ser los primeros, en qué parte, del Nuevo Testamento, en qué parte, perdón, del Antiguo Testamento, está la explicación, que estamos buscando, está fundamentalmente, en dos lugares, un lugar, es el libro, del Deuteronomio, y el otro lugar, es, la historia, del Rey David, es decir, el primer libro, el segundo libro, de Samuel, ahí encontramos, la explicación, veamos, cómo se da, esa explicación, en la ley de Moisés, y especialmente, en el libro, del Deuteronomio, se nos dice, que, Dios, le promete, a su pueblo, grandes bendiciones, les promete, a su pueblo, a los hebreos, les promete, gran riqueza, les promete, grandes éxitos, les promete, grandes resultados, ¿dónde les promete eso? Oh, hay varios lugares, pero sobre todo, si ustedes miran, los capítulos, 28, 29, 30, del libro, del Deuteronomio, ustedes encuentran, como Dios les dice, todo lo bueno, que les va a suceder, a ellos, si son fieles, por ejemplo, les dice, no va a faltar, la lluvia, sobre las cosechas, de ustedes, los ganados, de ustedes, van a ser, numerosos, y saludables, y vienen, otras comparaciones, por ejemplo, ustedes no van a tener, que pedirle prestado, a nadie, los demás, pueblos, tendrán que pedirles, a ustedes, ustedes no van a ser, los que tengan, que pedir prestado, ustedes son los, que van a poder dar, en préstamo, y hay sobre todo, una expresión, que está en el libro, del Deuteronomio, que me impacta mucho, dice, ustedes van a ser, la cabeza, no van a ser, la cola, que significa eso, ustedes van a ser, los, primeros, no van a ser, los últimos, y esto está, en la ley de Moisés, de tal manera, que mucha gente, yo diría, la mayor parte, del pueblo de Dios, tenía, esa idea, si yo estoy, con Dios, yo voy a ser, el primero, el primero, es, el que tiene, más poder, el primero, es el que tiene, más éxito, el primero, es el que tiene, más riqueza, el primero, es el que no tiene, que pedir prestado, sino que va a poder, le prestar a otros, los, el primero, es el que va a ser, la cabeza, y no va a ser, la cola, los apóstoles, y en general, los discípulos, de Cristo, pertenecían, a ese, mundo, y habían oído, la ley de Moisés, entonces, ellos tenían, por así decirlo, allá en su corazoncito, ellos tenían, metida esa idea, hay que ser el primero, primero, porque cuando vengan, las abundantes bendiciones, de Dios, nosotros vamos a ser, los primeros, pero aquí viene, otro dato importante, en la época, que estamos, mencionando, la época de Cristo, ellos eran, los primeros, no, si tú vas, al libro de Daniel, en el capítulo 2, encuentras, varios textos, y entre ellos, encuentras, un gran lamento, un lamento, profundo, del pueblo, de Dios, ese escrito, del profeta Daniel, se sitúa, después del destierro, a Babilonia, y ese libro, esa parte, del libro, del profeta Daniel, nos está contando, lo terriblemente, devastados, humillados, una de las expresiones, que más me impacta, de Daniel, capítulo 2, es la que dice, ya no vemos, nuestros signos, ni hay profeta, y nadie, entre nosotros, sabe hasta cuándo, ya no tenemos, ni el templo, ni un lugar, donde os ofrecerte, sacrificios, es decir, que la ley de Moisés, hablaba, de que ellos, iban a ser los, a ver, concentraditos, no, la ley de Moisés, decía, que ellos, iban a ser los, pero según nos cuenta, el libro de Daniel, después del destierro, ellos no sentían, que eran los primeros, sino los, en la época de Cristo, la cosa no había, mejorado demasiado, porque en la época de Cristo, había un poderosísimo, imperio, que les tenía, puesta la sandalia, aquí en el cuello, y los mantenía, humillados, ese era el imperio, romano, era terrible, imagínate, cómo se sentían, aquellos judíos, cuando veían desfilar, a las legiones romanas, las legiones romanas, desfilaban siempre, llevando en primer lugar, un estandarte, que era conocida, como el águila imperial, el águila imperial, era tan importante, para los romanos, que, cualquier cosa, podía pasar, los podían matar, los podían torturar, pero el águila, no podía caer, en manos enemigas, o sea, el águila, era un ídolo, para ellos, imagínate, lo que sentía, un judío, un judío, que detesta, la idolatría, cuando ve, que por las calles, de su pueblo, va el águila imperial, paseándose, con toda arrogancia, además, estos romanos, si que eran, bastante déspotas, un romano típico, tenía que cargar, obviamente, su equipaje, cada soldado, según las cuentas, que hacen los estudiosos, por liviano, que fuera el equipaje, de un romano, pesaba, más de 20 kilos, y muy probablemente, era casi 30 kilos, y tenían que avanzar, a veces, 15, 20 kilómetros, en un día, cargando 30 kilos, no es fácil, ¿sabes que hacían los romanos? los romanos, cuando iban atravesando, los campos de Galilea, llamaban a cualquier campesino, eh, tú, tú, yo, sí, tú, yo, ¿qué? cárgame, esto, le ponían a cargar, el equipaje, no quiero, no quiero, es que, llevas palo, así eran los romanos, entonces, los judíos, sentían que ellos, no eran los primeros, sino, los últimos, bueno, eso es lo que tiene que ver, con la parte del libro, del Deuteronomio, pero ahora vamos con otra parte, la historia de David, esa historia de David, es impresionante hermanos, impresionante, bueno, todo lo de David es impresionante, pero yo quiero referirme, a la parte más dolorosa, y más humillante, que padeció el rey David, el rey David, tuvo que padecer, una guerra interior, una guerra civil, o sea, una revuelta dentro del reino, y quien dirigió esa revuelta, ni más, ni menos, que su propio hijo, el hijo, se reveló contra el papá, el papá era David, que estaba reinando, el hijo se llamaba Absalón, Absalón, se reveló contra David, el hijo contra el papá, además, Absalón, se reveló, de una manera espantosa, porque no empezó abiertamente, sino que empezó, intrigando, formando alianzas, como decimos en mi país, y creo que la expresión se entiende, por debajo de cuerda, es decir, secretamente empezó a formar alianzas, alianzas, y cuando ya aseguró mucha gente a su favor, ahí si se levantó con fuerza, con todo un ejército contra el papá, y el papá era David, y David era el rey, entonces David no quiso entrar, en esa guerra contra su hijo, y la razón por la que no quiso entrar, pues seguramente es múltiple, no quiso entrar en guerra contra su hijo, porque era su hijo, y no quería matarlo, finalmente Absalón murió de una manera horrible, pero esa es otra historia, entonces cuando Absalón se levantó, David no quiso enfrentarlo, además David, estaba presintiendo, que si se daba ese enfrentamiento, en la ciudad de Jerusalén, Jerusalén iba a quedar bañada en sangre, por los muertos del ejército, por los muertos del ejército de Absalón, y por los muertos de su propio ejército, que era dirigido por un general muy hábil y muy leal, llamado Joab, entonces David no sabe qué hacer con esa rebelión de su hijo, y por último toma una decisión extrema, ¿cuál? David toma la decisión de huir de Jerusalén, puede parecer cobardía, pero es que David no quería que la ciudad santa, la ciudad escogida por Dios, el palacio de Sion escogido por Dios, porque Sion fue el lugar escogido por Dios, David no quería que ese lugar se empapara de sangre, él prefirió salir, y si tenía que enfrentar a su hijo, lo enfrentaría en algún campo, en alguna otra parte. David huyó de Jerusalén, tomando el camino del oriente, es decir, yendo por la cuesta del monte de los olivos, lo cual es una escena que a mí me impacta mucho, porque David empapó con su llanto la colina del monte de los olivos, exactamente el mismo lugar, donde mil años después, Jesús nuestro Señor, iba a llorar también. David sale, pero no se va solo, junto con él va su fiel general Joab, va uno de los muchos sacerdotes de Jerusalén, que fue siempre muy leal a David, ese hombre se llamaba Sadoc, y otro grupo de servidores, él tenía un grupo de gente leal, y se fue con ellos, y abandonó Jerusalén. Lo que les tocó fue terrible, después de salir de Jerusalén, atravesaron el río Jordán, por la región de Gilgal, se fueron a lo que es la Transjordania, evitando de alguna manera un conflicto abierto con Absalón. Bueno, esa historia es apasionante, pero ustedes la pueden leer completa en la Biblia, y yo solo les voy a contar aquí el resultado, el resultado es que Absalón murió de una manera absurda, y cruel, hay dos versiones de la muerte de Absalón, ustedes las descubrirán leyendo en la Biblia, quiero dejarlos en suspenso, para que ustedes digan, hoy no me duermo sin ver completa esa historia que me dijo el Padre Nelson. Pero la parte importante, y la que tiene que ver con nuestro tema de los primeros y los últimos, es que cuando David tuvo que huir de Jerusalén, obviamente tuvo que pasar horribles trabajos, ¿trabajos de qué clase? Hambre, sed, humillación, falta de abrigo, fue espantoso, pero repito, junto a él, había un grupo de personas, leales, eran sus amigos, eran sus discípulos, y si David estaba pasando hambre, ellos pasaban hambre, y si David estaba padeciendo frío y durmiendo a la intemperie, ellos dormían a la intemperie, y padecían frío, ellos eran leales a Cristo, a Cristo, ya me adelanté, ellos eran leales a David, aunque debo decir que David también era un Cristo, porque había sido ungido, la palabra Cristo quiere decir ungido, entonces, los que estaban con David sufrieron, y la pasaron muy mal, podríamos decir que los que estaban con David, se convirtieron en los, por ahí lo dijeron, no, no es discípulos, los, los últimos, los últimos, claro, porque eran detestados, perseguidos, hambrientos, sin techo, y a punto de morir, como condenados a muerte, eran los últimos, murió Absalón, ya les dije, de la manera más absurda y cruel, la manera que ustedes van a leer hoy por la noche, antes de dormir, porque, me parecería terrible, que ustedes durmieran, sin haber entendido, como acabó esa historia, entonces, murió Absalón, se acabó, la división, cesó, la guerra, David, regresó, a Jerusalén, ustedes que son observadores, notarán una cosa, David, bajó, 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 hasta llegar a ser el último, y después, subió, 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 hasta llegar a Jerusalén, recuperar el trono, ¿qué creen ustedes que pasó, con la gente, que había sido, traidora a David? Les fue muy mal, pero lo más importante es, ¿qué creen ustedes, que le pasó, a la gente, que había sido, fiel, a David? Les fue muy bien, les fue muy bien, ¿cómo les fue muy bien? Pues que cuando David, llegó a Jerusalén, ya ha recuperado el trono, ya volvió la paz, ya de nuevo teníamos orden, ya Jerusalén estaba en orden, y en paz, entonces David, les dio los mejores puestos, ¿a quiénes? a los que habían sido leales, a los que habían sido fieles a él, como quien dice, ustedes, que la pasaron tan mal, pero que, cuando estábamos mal, fueron leales, ustedes son los que merecen, ser ahora, mis ministros, ustedes merecen ser los primeros, entonces los apóstoles de Cristo, volvamos a los apóstoles de Cristo, los apóstoles de Cristo, tenían en su cabecita, esas dos cosas, que yo he mencionado, es decir, la ley de Moisés, que prometía la ley de Moisés, vamos a ser los primeros, vamos a ser los primeros, y tenían en su cabecita, la historia, de los discípulos de David, que les pasó a los discípulos de David, a los amigos de David, a los fieles a David, que después de haber sufrido mucho, por fin, habían vuelto a Jerusalén, y por fin, iban a ser, los primeros, junte esas dos cosas, la parte de Moisés, y la parte de David, junte esas dos cosas, y ahora le cuento yo esto, cuando los apóstoles estaban con Cristo, su vida como era, mientras estaban sirviendo, evangelizando, atendiendo a la gente, ay, esa vida era muy dura, sabemos que era una vida muy dura, porque mira lo que dice Jesús, el hijo del hombre, no tiene ni donde reclinar la cabeza, en otra oportunidad, nos dice el evangelio, no les quedaba tiempo, ni para comer, en otra oportunidad, nos dice el evangelio, Jesús ni siquiera podía entrar a las ciudades, le tocaba quedarse en descampado, eso pasó cuando curó a un leproso, ya no lo dejaban, ni siquiera entrar a la ciudad, o sea, le estaban pasando, mal, muy mal, se les parece a la historia, de los discípulos, y amigos de David, no es casualidad, porque además ustedes saben, que la gente miraba a Jesús, como el nuevo David, te acuerdas, como lo llamaban a él, no, lo llamaban, hijo de David, que significa, tú eres el descendiente, auténtico de David, tú eres el nuevo David, y resulta que los apóstoles, estaban sufriendo, como los amigos y discípulos de David, entonces, un poco la ecuación que ellos tenían en su cabeza era, los discípulos de David, sufrieron mucho, David llegó a Jerusalén, y ellos quedaron deprimeros, ¿qué se imaginaban los apóstoles? los discípulos del nuevo David, la estamos pasando muy mal, estamos sufriendo horriblemente, pero Jesús va para Jerusalén, y cuando Jesús se instale en Jerusalén, nosotros vamos a ser, los primeros, nosotros vamos a ser los primeros, esa es la razón, por la que ellos estaban siempre pensando, ¿quién es el primero? la idea que ellos tenían, era muy clara, nosotros vamos a ser los primeros, o sea, está clarísimo, clarísimo, que nosotros vamos a ser los primeros, pero, hay una segunda pregunta, ya se sabe que nosotros vamos a ser los primeros, pero, entre nosotros, ¿quién va a ser más que quién? porque ustedes se acuerdan, que cuando recordé la historia de David, les dije que había dos personajes muy importantes, un general llamado Joab, y un sumo sacerdote llamado Sadoc, de la palabra Sadoc, vienen los Saduceos, Sadoc, entonces se puede decir que Joab era el primero, o sea, no me basta con ser del grupo, ahora hay que saber quién es el primero, yo me imagino esas discusiones de ellos, esas discusiones que tenían, por ejemplo, Natanael tenía un doctorado en Biblia, probablemente un postdoctorado en Biblia, Natanael lo que había hecho toda la vida, también conocido como Bartolomé, Natanael, no había hecho otra cosa en la vida, que estudiar Biblia, era muy bueno, entonces él, podía decir, yo soy el primero, yo soy el que más ha estudiado, ustedes que han estudiado, usted que ha estudiado, usted lo que sabe es de pescado, hombre, se no sabe nada, yo si he estudiado, tal vez Simón el Celota decía, pues yo he peleado con estas manos, yo he peleado contra el imperio, yo no me he dedicado ahí a leer, y lea, que lea y estudie, ay tan bonito y tan cómodo estudiar, yo si he peleado, Pedro también podía discutir y decir, a quien le dijo él, que le daría las llaves del reino de los cielos, a quien, a ver, Mateo podría decir, yo conozco como funciona el tal imperio romano ese, yo trabajé para el imperio, lo mío si es conversión, no como lo es ese Juan, que no sabe, sino pescar y hacer caso, y dedicarse a hacer poesía, yo si sé lo que es el imperio, Judas Iscariot te diría, si no hay buen departamento de contabilidad, esto no funciona, cada uno tenía, algunos argumentos, por eso ellos querían ser los primeros, ahora entendemos que hay razones bíblicas, las razones bíblicas están en la Torah, en la ley de Moisés, y están, en la historia del rey David, esa es la razón, por la que ellos querían ser los primeros, pasemos a la última parte de esta enseñanza, ¿por qué Jesús, que indudablemente conocía de maravilla, la historia de Moisés, y conocía perfectamente, la historia de David, ¿por qué Jesús, cambia las cosas, ¿por qué Jesús, sale a decir, que ahora ya no, ahora ya no, que ahora los primeros, van a ser los últimos, y los últimos los primeros, ¿por qué Jesús, cambia las cosas? Esa es una gran pregunta, ¿cuál es el motivo, por el que Jesús, trae un lenguaje diferente? Un lenguaje, que no es solamente, sus palabras, sino que es sobre todo, su vida, sus acciones, la verdad, es que la explicación, no es tan complicada, la explicación, la podemos encontrar, en tres momentos, del antiguo testamento, que voy a citar rápidamente, porque sé que el tiempo, va corriendo, pero hay por lo menos, tres escenas, del antiguo testamento, que nos enseñan, muy claramente, por qué Jesús, cambia, para los que están tomando apuntes, unas ocho personas, los tres momentos, que voy a mencionar, son, libro de los jueces, historia de David, segunda parte, historia de Salomón, esas tres historias, nos van a mostrar, por qué Jesús, cambia el lenguaje, el libro de los jueces, nos da una lección, muy interesante, como ustedes se dan cuenta, parte de mi interés, en este compartir, con ustedes, queridos servidores, de San Rafael, parte de mi interés, es que nos enamoremos, todos más, de la Biblia, yo quiero, que nos enamoremos, de la Biblia, y no hay manera, de enamorarse, de la Biblia, si no es, leyendo, y volviendo, a leer la Biblia, yo soy un pecador, pero les quiero contar, que de las cosas buenas, que yo creo, que he hecho en la vida, es que yo me he leído, cuatro veces, la Biblia completa, pronto espero leerla, la quinta vez, hay que leer la Biblia, y orar con la Biblia, y formarnos en la Biblia, vamos con el libro, de los jueces, que pasaba, con el libro, de los jueces, el libro, de los jueces, nos muestra, una especie, de ciclo, cual ciclo, cuando le digo ciclo, usted piensa, en la lavadora, que tiene un ciclo, de lavado, como era el ciclo, del libro, de los jueces, de hecho, lo dice, el mismo libro, de los jueces, y se sintetiza, en esta frase, cuando les iba bien, se apartaban de Dios, como es el ciclo completo, hay varias maneras, de describirlo, yo aquí les cuento una, Dios los bendecía, con prosperidad, ellos se olvidaban, de Dios, otros pueblos, los oprimían, ellos le clamaban, a Dios, Dios les enviaba, a un liberador, eso se llamaba, un juez, otro día explicamos, porque se llamaba, un juez, otro día, es cuando me vuelvan, a invitar, entonces, ya perdí, el orden, para hacer chistes, entonces vuelvo a empezar, mire, cuando les iba bien, ¿qué fue lo que pasó? se apartaban de Dios, cuando se apartaban de Dios, los oprimían, otros pueblos, cuando los oprimían, otros pueblos, ellos clamaban, al Señor, el Señor, les enviaba, un juez, el juez, los liberaba, de la opresión, y entonces, les iba bien, pero cuando les iba bien, se apartaban, de Dios, cuando se apartaban, de Dios, otros pueblos, los oprimían, cuando otros pueblos, los oprimían, clamaban al Señor, les enviaba un juez, el juez, los liberaba, les iba bien, se apartaban, de Dios, dirían en inglés, and so on, and so forth, el libro, de los jueces, nos enseña, algo muy importante, y es que, la prosperidad, no siempre, funciona bien, en el corazón humano, porque la prosperidad, puede producir, dos cosas, muy distintas, en el corazón humano, dos cosas, muy distintas, la prosperidad, puede producir, agradecimiento, alabanza, y mayor confianza, en Dios, esa es la parte buena, de la prosperidad, pero la prosperidad, también puede producir, cosas malas, por ejemplo, engreimiento, engreimiento, dureza de corazón, falta de compasión, hacia el pequeño, soberbia, olvido de Dios, por ejemplo, hablando, hablando de manera general, los Estados Unidos, de América, son el primer mundo, o sea, esto se llama, el primer mundo, y aquí hay, mucha prosperidad, y hay mucha gente, que es muy próspera, pero ustedes saben, que en este momento, este hermoso país, cada vez tiene, más ateos, y más gente, que habiendo sido, educada, como cristianos, dejan completamente la fe, y habiendo sido educados, como católicos, dejan completamente la fe, no es que la prosperidad, sea mala, yo no estoy demonizando, la riqueza, estoy diciendo, que la prosperidad, produce, a veces, cosas buenas, y a veces, cosas malas, hay que tener cuidado, si todo está yendo bien, ten cuidado, porque eso te puede volver, o muy bueno, o te puede volver, muy malo, eso es lo que nos muestra, el libro de los jueces, entonces la idea, que está en el libro de Moisés, o en los libros de Moisés, en la ley de Moisés, la idea, de que, seremos los primeros, seremos cabeza, y no seremos cola, eso no necesariamente es bueno, esa es la primera advertencia, o primer campanazo, vamos con el rey David, segundo campanazo, son tres campanazos, el segundo campanazo, es la historia de David, David pasó por muchísimas pruebas, acabamos de recordar una de ellas, cuando hasta su propio hijo, se rebeló contra él, el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, nos cuenta, que hubo un tiempo, en el que David, tenía toda la situación, bajo control, como dice el salmo 147, el señor, ha puesto paz, en tus fronteras, y te sacia, con flor de harina, él envía su mensaje, a la tierra, y su palabra, corre veloz, manda la nieve, como lana, la escarcha, como ceniza, hace caer el hielo, como migajas, y con el frío, congela las aguas, envía una orden, y se derriten, sopla su aliento, y corren, es decir, todo funciona, así estaba David, todo funcionaba, y estaba tan controlada, la situación, que ya David, ni siquiera, iba al campo de batalla, se quedaba, en su palacio, el palacio, que Dios le había dado, su palacio, tenía una hermosa azotea, y en la azotea, él estaba paseándose, cuando de repente, vio por allá, una mujer, muy bonita, que estaba bañándose, y entonces, David dijo, me gusta, y adulteró con ella, y la embarazó, y trató de engañar al esposo, porque esa mujer, se llamaba Betsabe, y estaba casada, con un hombre llamado Urias, y finalmente, mandó matar a Urias, y se quedó con Betsabe, o sea que David, era un hombre exitoso, todo le había salido bien, él era el primero, era próspero, y cayó en los peores pecados, segundo campanazo, tercer campanazo, Salomón, bueno, un hombre tan sabio, como Salomón, no lo vas a conseguir fácilmente, y es que Salomón, era sabio, no solamente, porque acumulara, muchos conocimientos, esa no es, la manera, de entender la sabiduría, según la Biblia, Salomón, era muy sabio, porque, sabía, vivir, pero saber vivir, es una cosa todavía ambigua, porque uno puede saber vivir santamente, o uno puede saber vivir astutamente, pasa lo mismo, que con la prosperidad, la prosperidad, te puede volver agradecido, o la prosperidad, te puede volver arrogante, pues la sabiduría, te puede volver, santo, si orientas todos tus actos, a la gloria divina, o la sabiduría, te puede volver, simplemente astuto, para ver, cómo te sales, con la tuya, eso fue lo que le pasó a Salomón, entonces, Salomón, empezó a acumular, riquezas, y riquezas, y se deleitaba, viendo las riquezas, y después dijo, pero es que hay otras riquezas mejores, yo creo, yo creo que yo puedo, disfrutar un poco más, tráiganme más mujeres, mujeres, mujeres y mujeres, sin darse cuenta, que así como acumulaba esposas, estaba acumulando suegras, pero el problema, no fueron las suegras, el problema es que la mayor parte, las esposas de él, eran paganas, y practicaban ritos, de brujería, y de satanismo, y nos dice la Sagrada Escritura, nunca llegó tanta brujería, a Jerusalén, como en la época de Salomón, eso se llama, tercer, campanaje, hay una historia, muy bonita, de una santa, que yo quiero mucho, y que se llama, Santa Catalina de Siena, una vez, se le apareció Jesús, y le presentó, dos coronas, una era, una perfumada, corona de rosas, la otra, era una dolorosa, corona de espinas, y le dijo a Catalina, escoge, Catalina dijo, las siguientes palabras, cargadas de sabiduría, téngase presente, que era una jovencita, cuando ella habló, con estas palabras, como me gusta, la respuesta, de esta bendita mujer, dice Catalina, sea en todo, servida, tu santa voluntad, pero si quieres, que escoja yo, me parece, más segura, la de espinas, más segura, por lo que hemos dicho, la prosperidad, puede volverme, agradecido, y generoso, o puede volverme, arrogante, y duro, la sabiduría, puede volverme, santo, obrando rectamente, ante Dios, o astuto, obrando rectamente, para ganar, en el mundo, es ambiguo, la prosperidad, es ambigua, el éxito, es ambiguo, incluso, la sabiduría, de este mundo, es ambigua, de eso nos habla, la primera carta, a los corintios, y también, la carta de Santiago, es ambiguo, entonces, Jesús dice, hay un camino, que es más seguro, el camino más seguro, no es llenarse uno, de ansia, de poder, ansia, de riqueza, ansia, de éxito, no, llénate de ansia, de servicio, eso es más seguro, porque el que sirve, el que ayuda, el que marca, una diferencia positiva, el que brinda amor, ese está sobre tierra firme, en cambio, el que persigue, solamente, voy a ser el primero, pero yo quiero ser el primero, para, para ser después, muy generoso, ¿cómo sabes tú, que tu corazón, se va a conservar en Dios, a medida que asciendes, y subes, y subes, termino contándoles, una historia, de un escalador, escalador, de montañas, altísimas, ustedes saben, que hay, una serie de montañas, que tienen más de 8000 metros, de altura, la más alta de todas, el Everest, contaba este escalador, que cuando tú vas subiendo, te vas quedando sin oxígeno, porque, a la, a los, más de 8000 metros, 8500 metros, de altura, y más, que tiene el Everest, a esa altura, el aire, tiene la tercera, parte del oxígeno, que tiene, por ejemplo, al nivel de esta ciudad, la tercera parte, es muy poquito oxígeno, y sabes, lo que le pasa, al cerebro humano, cuando le llega, poco oxígeno, le da sueño, se distrae, comete errores, tiene alucinaciones, no juzga rectamente, Jesús sabía, de escaladores, y Jesús sabía, de montañas, y Jesús sabía, que cuando uno se mete, a escalar, para ser el primero, hay muy poquito oxígeno, y cometes, muchos errores, juzgas mal, te mareas, y te vuelves, cómodo, y perezoso, es mucho más seguro, el camino humilde, el camino del servicio, el camino de asegurarme, que estoy marcando, una diferencia, de amor, en la vida de la gente, por su bendita pasión, por el amor de su cruz, que Cristo nos haga, verdaderos servidores, enamorados, de llevar, el amor de Dios, a todos nuestros hermanos, ahora, por favor, pónganse de pie, quiero ofrecerles, la bendición, el Señor, el Señor, esté con ustedes, y con su Espíritu, la bendición, de Dios, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda, sobre ustedes, y sus familias, y los acompañe siempre, Amigos, gracias por estar aquí, gracias por servir, aplausos, gracias, 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 Gracias.